hola a todos hoy tengo el privilegio de venir nada más nada menos que hasta china sí señores al auto show de shanghai 2023 un evento que espera convertirse en el auto show más importante del mundo y la verdad es que posiblemente lo sea el recinto perial es gigante es demasiado grande para los que ven en colombia esto es más o menos 8 o 10 veces por perias esto comparado con otros stands como en parís o como nueva york en detroit bueno la verdad es que es muchísimo más grande y además de eso pues hay muchísimas marcas no sólo china sino también de occidente europeas bueno voy a tratar de mostrarles en este corto tiempo que puedo estar acá lo que viví y presencié acá en el auto show de shanghai 2023 y voy a empezar este recorrido rápido aquí en el auto show de shanghai 2023 por el mega stand de sherry porque les tengo una noticia sherry es muy probable que regrese este año a nuestro país ya están trabajando para que la marca china sherry vuelva al mercado colombiano tiene una muestra y una apuesta espectacular de sus nuevas tecnologías miren cómo representan aquí los autos la verdad es que tienen un auto increíble ellos tienen el grupo chery o el holding chery group tiene varias marcas hoy de velaron el hay car para esta jaeco que es otra marca del grupo y de este lado hay dos productos muy importantes está el exit que también es como la marca de lujo del grupo chery y o moda que también es otra marca digamos intermedia por decirlo así ellos son varias marcas ahí está la moda 5 de hecho ya hay varios países de latinoamerica donde se vende pero la noticia importante aquí está chery tigo 9 que no es tan espectacular miren el arizo aquí está la tigo en cuanto la tigo 8 bueno en fin la verdad es que hay muchas noticias hay muchas novedades qué tal este SUV de chery bueno gracias a chery estamos acá en el auto show de shanghai 2023 porque están planeando regresar a nuestro país otra de las marcas del grupo es jetú también hace parte del grupo chery aquí está la actualización de uno de sus modelos bueno la verdad es que es una apuesta bien importante que tiene chery en el mundo y sobre todo en latinoamérica ahora estamos aquí en el stand de lincoln que es una marca que se ve mucho en las calles yo la he visto acá muy frecuentemente en el auto show ellos están develando y mostrándoles algunos de sus productos que la verdad pues son muy llamativos son muy 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 bonitos lincoln es una marca norteamericana que tiene muchísimos seguidores y bueno acá en china le ha ido súper bien miren el stand más o menos para que se imaginen la apuesta a punto que ellos han hecho bueno pues es espectacular la verdad es que los stands y todas las exhibiciones han salido muy 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 bien bueno aquí están presentando la Lincoln Nautilus y por allí tienen otros espacios donde están mostrando pues otros productos ahora estoy aquí en uno de los stands del grupo Shang Han ellos están presentando o tienen una marca que se llama Avatar que es un productazo la verdad es un producto del lujo del grupo ahí lo pueden ver este auto bueno no sé si en pantalla lo pueden apreciar pero hermoso un corte no sé se me asemeja mucho como a un macerati levante en tamaño en diseño se ve muy 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 bien el avatar el stand también espectacular por acá hay otro producto de ellos a ver si les puedo mostrar el interior la verdad es que hay muchísima gente la verdad es que hoy vinimos al día de prensa pero está mezclado con dealers con invitados especiales entonces es muy difícil presenciar en detalle los productos la gente bueno nosotros nos atravesamos la gente también se atraviesa en fin ahí les puedo mostrar más o menos lo que es esta marca de lujo premium del grupo Shang Han hay algo curioso que he visto aquí en Shang Han lo que hay es que en las calles todavía es muy popular los autos los automóviles o sea los sedanes los hatchback y bueno aquí me encontré con una marca de SUVs camionetas voy a mostrar aquí más o menos por encima algunos de los diseños de sus estilos pero son SUVs aunque son muy populares los sedanes y los autos digamos las camionetas 4x4 no lo son tal vez SUVs compactos y eso pero no los sedanes y automóviles están acá mostrando esta tank 400 bueno la verdad es que están haciendo una grabación está complicado grabar pero bueno aquí más o menos tratamos de mostrarles un poco las incidencias del autoshow de Shanghai y de este lado bueno hay un concept car de verdad que no es que yo sé que repito mucho la palabra espectacular pero se ve increíblemente espectacular no esto verlo en vivo es otra cosa no sé que se los digo pero bueno trato de mostrarles esta experiencia venir a un autoshow y más como el de Shanghai que no es fácil es lejos muy 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 lejos y este año bueno tuvimos esta oportunidad tan grande de mostrarles algunas de las incidencias que se viven acá en este gran evento que como les decía se está convirtiendo post pandemia en el autoshow más grande del planeta bueno aquí me encontré con otro auto otra marca rara para nosotros un acabado especial en su pintura no es brillante tampoco es mate pero les quiero mostrar acá que llegue al stand de Lexus Lexus es una marca pues muy conocida por todos ustedes ellos tienen aquí exhibidos todos sus autos todo su portafolio vamos a ver que nos encontramos por acá yo sé que ustedes quisieran más datos importantes acerca de todos los autos pero la verdad es que es muy muy difícil recoger previamente toda la información y llevarles pero aquí más o menos lo que vamos a hacer es que les puedo mostrar todo lo que vivimos acá en el autoshow de Shanghai están presentando este auto que wow se ve increíble otro concept car sencillamente espectacular y en Shanghai 2023 no podía faltar la marca sueca Volvo que tiene un stand gigante ellos habían anunciado que no iban a volver a los autoshow pues bueno aquí están en Shanghai recuerden que es una marca que prometió convertirse en un stand gigante en producir modelos solo 100% eléctricos de aquí al 2030 así que vamos a ver que están presentando acá ahí está la XC60 por allá está el S90 el S60 que se ve mucho en las calles yo les había contado que acá en Shanghai se ven muchos automóviles en las calles y bueno pues aquí miren la noticia es que están mostrando en sociedad la nueva EX90 wow se ve increíblemente espectacular para los más conocedores pues este auto la marca lo develó a finales del 2022 y aquí lo está presentando en sociedad bien se los muestro bien se los muestro son increíbles es una versión diferente con dos colores en su carrocería las luces en minimalismo se ve increíblemente espectacular wow bueno esta es ya la máxima expresión de lujo es un auto eléctrico de tres filas de asientos que seguramente vamos a empezar a ver ya en otras series de Volvo pero bueno verlo en vivo también es increíble los fines no se si alcanzan a verlos ciertos detalles uff no 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 se ve increíblemente espectacular y el stand también está muy muy bonito pues bueno Volvo acá en las calles de China así como otras marcas premium europeas y alemanas se ve muchísimo en las calles por eso uno creería que en marcas y modelos chinos si efectivamente se ven pero las marcas premium y de lujo europeas son supremamente populares entre ellas Volvo y aquí está bueno tuvimos el privilegio de conocer la X90 en vivo que les parece la puesta de Volvo aquí en China es bien importante así que les voy a mostrar por ejemplo ellos como muestran su carrocería deformable de algunos de sus modelos y aquí vemos como está compuesto el paquete de baterías de los autos ya les he mostrado anteriormente que generalmente las baterías van en el piso pero miren esta es la forma como ellos exhiben el chasis y las baterías y de Volvo pasamos a una marca que es increíblemente espectacular se llama Polestar ese es el Polestar 2 que seguramente ya lo han visto por ahí en redes en algún lado wow no que auto tan hermoso los detalles el diseño wow se ve súper súper bien se lo vamos a estar acá en el interior Polestar es podemos decir que la marca deportiva de Volvo por eso tiene algunas similitudes pero el diseño es muchísimo más llamativo y este stand está increíblemente espectacular miren ese jardín de flores aquí hay otro auto exhibido y bueno voy a dar la vuelta para mostrarles cómo se ve acá el stand de este lado miren ese jardín tan increíblemente espectacular ahí están los autos exhibidos no 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 o sea que están tan impresionante que están tan impresionante ellos están develando acá el Polestar 4 este que se están viendo acá este es el Polestar 3 más no 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 increíble Bueno, y hay algo importante Es que esas flores No son de plástico, ni de mentiras Son flores de verdad Ahí está Impresionante y espectacular apuesta De Paul Star en el Auto Show De Shanghai 2023 Land Rover también es Una marca que gusta muchísimo Aquí en China Y el grupo Jaguar Land Rover Bueno, tienen todos sus Productos exhibidos acá Tal vez muchos que Tal vez no vayamos a ver En nuestro país Pero bueno, aquí tiene una apuesta en escena Impresionante Este Auto Show de Shanghai Me recuerda mucho A los antiguos auto shows europeos Con unos stands espectaculares Una apuesta en escena Increíble Miren, ahí está el F-Type La gente esperando para la presentación Por aquí tienen Uno de sus autos Emblemáticos Y para mí Y para muchos de ustedes Pues vamos a encontrarnos Con muchas marcas Rarísimas Desconocidas Pues aquí hay una de ellas Con una camioneta Que parece un tanque de guerra Impresionante Todo el mundo quiere tomarse fotos Con ella Un carro Subtamente raro Bueno, no sé Podríamos decir que es el Anti-Hammer Pero bueno Esto es otro de los De las marcas Y de los modelos Raros y extraños Que encontramos aquí En El Auto Show De Shanghai Y si la idea de los chinos Es dominar el mundo Pues Les cuento que por lo menos Con los Auto Shows Lo están logrando Porque cada vez que sigo avanzando Y conociendo más detalles De los stands De todo lo que se vive acá En Shanghai 2023 No O sea Definitivamente creo que Se va a convertir En la máxima cita De la industria Automotriz A nivel mundial Todos los stands De verdad que son Impresionantes Bueno Hay dos robots Que están mostrando Las pantallas Y seguramente pues Explican un poco más En detalle La parte mecánica De los autos Este es El stand de Lincoln O Lean & Co Es una marca de autos 100% eléctrica De hecho Se ven muy muy bonitos Miren Los colores raros Se ven muy bien ¿Qué tal este condi? Accesorios O ya Tunidador Bueno Ahí les sigo mostrando Más detalles Del Auto Show De Shanghai 2023 Vamos a ver aquí Un concept card De Lincoln Impresionante Y aquí al lado Tenemos otro Mega stand De la marca Aito Aito Miren por allá Todos los stands Y todas las apuestas En escena Son De verdad Que de verdad Que muy Muy bien hechas Y de todas Las marcas Ahora quieren mostrar Su Su mecánica El chasis Como están fabricados Bueno Hay algo que yo creo Que los chinos Podrían mejorar En los auto shows Es No mezclar La prensa Con Los invitados especiales O con Las marcas Porque es que Hay demasiada gente Y es muy difícil Crear contenidos Limpios Para mostrarles A ustedes Siempre va a haber gente Que va a estar Atravesada En los autos Entonces yo creo Que esta es La única y mejor manera De lograrlo Miren por ejemplo Este que está aquí Al lado Hay demasiada gente Hay demasiada gente Además seguramente Hay alguien por ahí Muy importante Alguna personalidad En fin Alguien Muy importante En estar esperando Acá En este Stand De hecho Ahí va Entrando Otros autos También Muy llamativos Ahora viene Este auto Rarísimo Miren ese frente Fuego de luces Por supuesto 100% eléctrico Es una mini Yvan Futurista Seeker Vamos a ver Que hay por allí Con este concept Una mini Yvan Por allí Hay un auto Que me llamó la atención Miren el corte Este Es acá Wow Muy bien La verdad Muy bien Hay otra marca Que tampoco Han dejado entrar Seguramente se están Preparando Para la presentación De alguno De sus productos Pero lo que Si les puedo decir Es que Hay demasiada gente No creo Que todos Sean de prensa O sea Este que es el día Para la prensa Especializadas Realmente Creo que También están Las personas De las marcas Directivos En fin Entonces Por eso Hay tantas personas Hoy Venga Ya mañana Abre en el público Aquí hay otra Marca Rarísima Mostrárselos Aquí Rápidamente Un auto Tal vez Un poco Más Estilizado Con bordes Redondeados Que ya poco Se ven En los autos Miren Esta otra Van Es Un concept Car Pero siempre Siempre Me voy a montar Muchísima Muchísima Gente Que tal Ese frente Va a acercar Para mostrarles Un poco A ver Voy a mostrar Otra marca Esa es Super Deportiva Lo que yo La verdad No había visto Antes Es esta Un modelo Más Deportivos Miren este Donde guardan Los cascos En el interior Que tal Esa pantalla Central Vertical Muy Tesla Bueno Todos tratando De hacer fotografías Videos En fin Bueno Por ahí Tiene rasgos Ferrari Maserati Se acuerdan Que hace poco Estuve en el Autoshow De Nueva York En la entrega De los World Car Awards Del World Car of the Year Bueno Allí está Nominado Un auto Que se llama El Hora Funky Aquí está Justo están Haciendo Una grabación Voy a tratar De mostrárselos Por allí Por un lado Este auto Estuvo nominado En la categoría De Urban Car En donde Se llevó El premio El Citroën C3 Es este De acá Un auto Bonito Urbano Pequeño También Con líneas Redondeadas Y con una Puesta En escena Diferente Ahí está El Funky Muy bien Y para los que pensaban Que más dan oído A los autoshows Pues bueno Aquí tienen Un bonito stand Donde están presentando Las X50 Recuerden que Las X50 Colombia fue El tercer país En el mundo En presentarse Después de Estados Unidos Y Canadá Ya ha empezado A llegar a otros Países de la región Así que para ellos La X50 Es toda una novedad De este lado Está la marca Jetta Que es una Submarca De Volkswagen Entonces aquí Ellos tienen Unos autos Diferentes Para esa Submarca Y vamos a ver Que nos encontramos Por acá Con Audi Por aquí está Audi Por allá también Está Volkswagen Con el ID.7 Que es una primicia Por estos días Así damos una vueltica Por acá Y después les muestro El ID.7 Miren Nada más y nada menos Que está por aquí El E-Tron GT Que en Colombia Ya hay Una unidad Por ahí rodando Por aquí está El Urban Concept Súper llamativo Ah bueno Pero acá hay una Súper primicia La van a conocer Ustedes En exclusiva Y es miren Este es el Q5 E-Tron Pero es La develación Del Fórmula 1 Ellos piensan Volver a la Fórmula 1 Están trabajando Para eso Así que aquí Presentaron Su Auto Muy muy bien Por Audi Bueno sigo aquí En el stand De Audi Después de conocer Lo que sería Su auto De Fórmula 1 Miren este Concertrack Como sería El A6 Avan Es esa carrocería Station Wagon Tan exitosa En Europa Pero bueno Quiero pasar acá A mostrarles Una premisa Que tiene Volkswagen Que es el ID7 Vamos a ver Si está por acá En algún lado El ID6 Acá Bueno La famosa Van El ID Bus El ID3 Y Sí señores Miren acá ID6 Vamos a ver Dónde estás Que los Skams Son muy muy grandes Esta es la Taos Nuestra Con su nueva cara Y bueno Ahí lo tienen El nuevo ID7 Impresionante La puesta en escena De todas las marcas No solo de la China Sino también Otras marcas Del mundo Los europeos Están apostando Al mercado chino ¿Alguno de ustedes Se acuerdan De Jili? Bueno Jili que estuvo Por allá en Colombia Alguna vez Pues miren Aquí están presentando Sus autos En otro Están gigante La verdad es que también Cada vez son más creativos A la hora de presentar Los modelos Y como han podido ver Bueno Pues todos los espacios Son Muy muy amplios Y así todo Pues con toda esta cantidad De gente Pues es difícil Poder acceder A los autos Para terminar Con este concept car De Jili Bueno ¿Qué les parece? Ahora estoy en otro pabellón No sé ese logo A qué se les parezca Pero les tengo Una primicia Resulta que ese logo De tres triángulos Se los voy a mostrar Es de una marca china Se llama DeFal Este es el S7 Va a mostrarles por acá Más detalles De algunos de los modelos Miren por ejemplo Este con la pintura Mate Pero La noticia es que Por ahí están trabajando Para que DeFal Lo lleven a Colombia Esa es la noticia Es una primicia Así que es muy probable Que veamos Algunos de estos modelos De DeFal En nuestro país Seguramente la van a apostar Por alguno de estos modelos Electrificados ¿Qué tal este S7? Wow Se ve muy muy bien Muy muy bien Bueno Si este Auto Lo llegan a llevar a Colombia Quiero decirles Que se ve muy bien Muy muy Bien Bien Esta es la noticia Aquí desde El Auto Show De Shanghai 2023 DeFal Es posible Que lo veamos En Colombia Ahora me encontraré Con otra marca Que es muy conocida En nuestro mercado Se llama JNC Younglin Motors Company Porque esta marca Se vende En nuestro país Y ellos Se especializan En pickups Así que aquí Están mostrando Algunos de sus modelos Que tal vez Se parezcan Algunos de los modelos Que ya conocíamos Este Está basado En Algunos modelos De Ford Miren Miren No sé ustedes Que modelo Vean ahí Pero JNC Además La noticia Es que Ahora cambió De representante En Colombia Así que Vamos a empezar A ver Y a escuchar Más De JNC En nuestro país Les cuento Les cuento Que aquí Inizantamente Una puesta Importante Con su arilla Por aquí Está Peugeot Un stand Similar Al que tuvo En el auto show De París Ahí tiene Un concept car Y A ver que más Les muestro La verdad es que Hay mil cosas Por recorrer Acá En este Auto show Y desde el stand De Chery Me despido Con esta entrega Desde el auto show De Shanghai 2023 Espero les haya gustado Fue algo muy rápido Quedaron algunas marcas Por visitar En fin Hay mucho que conocer Espero que Más adelante Pueda regresar A este Impresionante Auto show Y conocer más Del futuro De la movilidad Que se ofrece Aquí en China Y que seguramente Va a llegar A muchos países Del mundo Así que como siempre Espero os ha gustado Este video Y por supuesto Si tienen alguna pregunta O duda Por favor Háganla Y no olviden Suscribirse A nuestro canal Además de compartir Nuestros videos Para seguir haciendo videos Como este Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!